Bien, comencemos con la pregunta número 1. Dice que una familia asiste a un recreo campestre, el precio de cada entrada, de cada persona, es de 5 soles. Entonces, si ingresaron dos padres, tres madres, un tío, cuatro hijos, dos hijas, cuatro hermanos, una hermana, un abuelo, dos abuelas, dos nietos, una nieta, dos esposas, dos esposos, una nuera y un yerno, ¿cuánto se gasta como mínimo en dicho recreo? Bien, como les había comentado, este tema correspondiente a lazos familiares. Dentro de estos ejercicios existen dos tipos de problemas. El primero de ellos son los tipos de ejercicios como el que acabamos de leer, ¿no? Es decir, cuando te piden aquí mínima cantidad, ¿no? Justo acá nos dice cuánto se gasta como mínimo. Pero como el precio de cada persona es de 5 soles, entonces para poder gastar lo mínimo, la cantidad de personas deben de estar ahí lo mínimo posible, ¿no? Que cumplan con estas condiciones. Entonces, ¿cómo se minimiza? Ya, en este caso, para minimizar a cada uno de los integrantes que vamos colocando, debemos de darle la mayor denominación posible. Es decir, un solo integrante puede ser padre, puede ser hijo, puede ser tío, si en caso nos hablan, y así sucesivamente. Bien, lo otro es siempre buscar también algunos elementos o algunos de estos personajes que me den, pues, ¿no? Una buena referencia para poder completar. Como por ejemplo, acá una buena referencia me va a dar este hecho, del hecho de que aparezcan abuelos y abuelas. Entonces, si aparecen abuelos y abuelas, eso ya me está indicando que debe de haber por lo menos tres generaciones, ¿no? Entonces, la generación de los abuelos, acá van a estar estos de los padres, y acá estarán los hijos de estos, y por lo tanto los nietos de estos de aquí. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es lo que nos va a ayudar. Y lo otro sería también, siempre en lo posible, tratar de ponerse en un caso natural, ¿no? Entonces, como acá dice que aparecen un abuelo y dos abuelas, bueno, entonces, esos deberían de ir acá. Creo que lo más natural, dado que aparecen padres y madres, sería así. Consideramos acá a una abuela, consideramos por este lado a un abuelo, y por acá a la otra abuela. Y, como les había dicho, lo más natural sería que estos dos se encuentren casados. Bien, entonces, si estos van a ser abuelos y abuelas, fíjense más abajo que están apareciendo, ¿quién? Aparece una nuera, aparece un yerno. Entonces, como aparece una nuera y está apareciendo ahí un yerno, bueno, esos de ahí pueden ser a partir de estos de acá, ¿no? Por ejemplo, ella de acá puede tener un hijo o una hija, y este también un hijo o una hija. Pero, si este tiene una hija y este tiene un hijo, si estos se casan, ellos van a llegar a ser, pues, la nuera de estos y el yerno de estos, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí podríamos ir colocando de esa manera, ¿no? Entonces, podríamos considerar que este tiene acá una hija y este de acá va a tener un hijo, ¿no? Ah, y como habíamos indicado, estos sí se casan, entonces, van a llegar a ser, ¿qué cosa? Ellos llegarían a ser, pues, la nuera de ellos y el yerno de estos. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ir colocando al resto de los integrantes. A ver, dice, debe de haber dos padres, ¿y ya están los dos padres? Bueno, sí, ¿no? Este de aquí va a ser padre de él y este va a ser padre de esta generación de acá abajo. Ya están los dos padres. Tres madres. Justo ahí están las tres madres. Esta madre de acá, esta madre de esta generación y esta madre de él. Ahí están las tres madres. Entonces, ya están los dos padres y ya están las tres madres. Ah, debe de estar un tío. Ah, este, un tío. Bueno, este, un tío, o a ver, ¿dónde podríamos considerar a un tío? Bueno, este, creo que podríamos considerar que acá tengan, pues, un hermano, ¿no? O bien, de repente, este de acá tenga un hermano o bien este de acá tenga un hermano, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí que se encuentre, pues, el hermano. Entonces, este va a llegar a ser tío de los hijos de esta familia. Entonces, ya está. Debe de estar el tío. Deben de estar cuatro hijos. ¿Estarán los cuatro hijos? Bueno, como no están cuatro hijos, fíjense que acá hay dos hijos de ellos. Faltan otros dos hijos. Entonces, como faltan dos hijos, aquí hay que considerar a esos dos que faltan, pues, ¿no? Entonces, por acá va a estar un hijo y ahí está el otro hijo. Van dos hijos. Ya están, entonces, los cuatro hijos, ¿no? Bien, cuatro hijos. ¿Qué más? Dos hijas. ¿Estarán las dos hijas? Bueno, esta de acá es hija de ella. Entonces, ya está una hija. Y, bueno, por acá, como falta otra hija más, podríamos considerar acá. Y así estaríamos considerando a dos hijas. ¿Qué más? Después dice cuatro hermanos. ¿Estarán los cuatro hermanos? Bueno, sí. Este es hermano de él. Este es hermano de él. Acá hay un hermano. Dos hermanos. Este hermano de él. Este hermano de él. Tres hermanos. Cuatro hermanos. Bien, entonces, ahí están los cuatro hermanos. Una hermana. Justo este de acá es la hermana. Ahí está. Luego, un abuelo. Bueno, ya está, ¿no? Este es el único abuelo de ellos. Un abuelo. Dos abuelas. Ahí está. Abuela de ellos. Esta también abuela de ellos. Dos abuelas. Dos nietos. Efectivamente. Estos son los únicos nietos de ellos. Dos nietos. Una nieta. Ahí también tenemos esta nieta que aparece acá. Luego, dos esposas. Bueno, ahí está. Esta es esposa de él. Esta es esposa de él. Dos esposas. Dos esposos. Ahí está. Este esposo de ella y este esposo de ella. Ya están los dos esposos. Una nuera. Bueno, acá está. Ella es la nuera de ellos dos. Un yerno. Ahí está. Este de aquí es el yerno de ella. Ya está. Entonces, fíjense que hemos tratado de dar la mayor denominación posible a cada uno de ellos. Como estamos tratando de dar la mayor denominación posible, ¿cuál va a ser el número de integrantes que aparecen ahí? El número de integrantes sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, ya. Entonces, ahí hay nueve integrantes. ¿Se encuentran nueve integrantes? Ah, ya. Pero recuerda que el precio de cada persona era cinco soles. Entonces, cada uno debe de tener un costo de cinco soles. Entonces, si es cinco soles, nos preguntan cuál va a ser el gasto total. Ah, entonces el gasto debe de ser igual a nueve por cinco. Es decir, tenemos un total de cuarenta y cinco soles de gasto. Y cuarenta y cinco se encuentra en la alternativa A. Pregunta número dos. La familia Pérez González asisten a un restaurante denominado Carnes y Pollos a la Parrilla. Dicha familia está integrada por dos abuelos, dos abuelas, tres madres, tres padres, tres hijas, una tía, una sobrina, un sobrino, dos suegras, dos suegros y un yerno, una nuera, un nieto, una nieta y dos cuñadas. Además, se sabe que cada integrante de la familia Pérez González consumió una parrilla y una gaseosa. Si el costo es de quince y tres soles respectivamente, ¿cuál es el gasto mínimo realizado por dicha familia? Allá. Entonces, este ejercicio es algo similar a lo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Nos pide el gasto mínimo. Bueno, para poder encontrar el gasto mínimo, entonces deben estar reunidos la menor cantidad de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cada uno de ellos gasta lo mismo. Acá dice, cuando comen la parrilla y comen la gaseosa, resulta que gastan quince y tres soles respectivamente. Entonces, el gasto de cada uno va a ser quince soles por la parrilla y tres soles por la gaseosa, sería un gasto total de dieciocho soles por cada persona. Pero como tenemos el gasto mínimo, entonces hay que tratar de minimizar estos integrantes, ¿no? Entonces, nuevamente aparecen aquí abuelos y abuelas, y aparece yerno y nuera. Entonces, ya se estarán imaginando cómo vamos a hacer el gráfico, ¿no? Entonces debe estar la generación de los abuelos, la generación de los padres, y aquí la generación de los hijos, y por tanto ser nietos de esta generación. Allá, pero ahora, siempre también en los problemas, no tenemos por qué complicarnos, ¿ya? Vamos a poner ahí los casos más naturales posible. Por ejemplo, si acá dice que hay dos abuelos y dos abuelas, entonces creo que lo más natural sería considerar acá, un abuelo, una abuela. Aquí también, un abuelo y una abuela. Allá, pero como están apareciendo por ahí padres y madres, bueno, entonces consideramos que estos están casados. Por aquí también consideramos que están casados, y por lo tanto, si tienen hijos o hijas, ya está. Ellos llegarían a ser, aparte de abuelos, llegarían a ser padres, ¿no? Pero nuevamente, fíjense que, como aparece yerno y aparece nuera, entonces vamos a considerar, y similar al caso anterior, ¿no? Aquí que esté un hijo, por acá que esté una hija. ¿Y cómo van a estar estos dos? Ellos, aparte de ser hijos, que sean una pareja, ¿no? Una pareja ahí de esposos, y por lo tanto ya tenemos al yerno y también tenemos a la nuera. Y bueno, ellos van a llegar a ser padres de esta generación. A ver, repasemos. Dice, deben de estar los dos abuelos. ¿Están los dos abuelos? Sí. Este es abuelo de esta generación y este es abuelo de esta generación. Dos abuelos. Dos abuelas. Dos abuelas. Acá está abuela de ellos y esta de acá abuela de ellos. Tres madres. ¿Estarán las tres madres? Sí, no. Sí están las tres madres. Esta mamá de él, esta mamá de ella y ella mamá de esta generación. Tres madres. ¿Tres padres? Bueno, deben de estar tres padres. Este padre de él, este padre de ella y este padre de esta generación. Tres padres. ¿Tres hijas? ¿Estarán las tres hijas? Bueno, resulta que hasta ahorita recién vemos acá una hija. Entonces, puede ser que acá estén las otras dos hijas o de repente este tiene una hermana. O tal vez este tiene una hermana. Entonces, esas tres hijas aún no están. Pero ya, como hemos leído el ejercicio, fíjense que por acá aparece cuñadas. Si aparece cuñadas, entonces dos cuñadas. Si estos dos son esposos, entonces creo que para que aparezcan esas cuñadas tendríamos que considerar así. ¿Cierto? Que este de acá tenga su hermana, entonces este de acá va a ser su cuñada y este va a ser la otra cuñada. Entonces están dos cuñadas. Bien, a ver, retomemos acá. Nos habíamos quedado en este lado. Ahora dice tres hijas. Como hay tres hijas, ya está acá una hija y acá la otra hija. Dos hijas. Allá, entonces aquí hay que esté la tercera hija. Tres hijas. ¿Una tía? Bueno, como debe de estar una tía, entonces efectivamente, mira, al considerar esto, como son hermanos, esta es tía de ella. Una tía. Una sobrina. Allá, entonces esta es la única sobrina. Un sobrino. Bueno, debe de haber un sobrino. Como no hay, entonces consideramos acá un hijo más. Y así este va a ser sobrino de ella. Un sobrino. Dos suegras. Claro, esta es suegra de ella y esta es suegra de él. Ya están las dos suegras. Dos suegros también. Este es suegro de él y este es suegro de ella. Ya están los dos suegros. ¿Qué más? Después, un yerno. Ahí está. Este de aquí va a ser, pues, el yerno, ¿no? Ahí tenemos. Este es el yerno. Un yerno. Ya está. Una nuera. Este va a ser nuera de ellos. ¿Qué más? Un nieto. Ahí está. Este es el nieto de estos de acá. Un nieto. Una nieta. También. Esta es la nieta de ellos. Dos cuñadas. Justo ahí está, ¿no? Este cuñada de él y este cuñada de ella. Dos cuñadas. Y ya están. Bueno, pero como cada uno había gastado, este, 18 soles, entonces, ¿cuál es el número de integrantes? El número de integrantes, como nos pedía mínimo, acá está lo mínimo posible. Sería 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son un total de 9 integrantes. Pero nos pedía cuál era el gasto mínimo. Entonces, el gasto va a ser igual. Son 9 integrantes y cada uno gastó 18 soles, entonces sería 9 por 18. 9 por 18, estamos hablando de 162 soles en total. Y 162 se encuentra en la alternativa D. Problema número 3. En una reunión familiar, Juan conversaba con el hijo del esposo de la tía, de la hija, de la suegra, del esposo de su hermana. ¿Con quién hablaba Juan? Bueno, vamos a determinar aquí con quién está hablando Juan. Bueno, les había indicado que en este tipo de problemas de lazos familiares, este, habían dos. Bueno, en este caso, los dos primeros vimos sobre cantidad mínima de personas. En esta pregunta, si ustedes se dan cuenta, nos están dando ya la relación entre ellos. Nos hablan de la suegra, nos hablan de la tía, nos hablan de Juan. Entonces, en este tipo de problemas solamente bastaría con armar el esquema. ¿Sí? Entonces, el esquema. Ah, y como acá está apareciendo un texto demasiado largo ahí que parece trabalengua, entonces se sugiere comenzar de la parte final hacia adelante. ¿Sí? Entonces, el que está conversando es Juan. Pero en la parte final aparece quién. Su hermana. Bueno, entonces empezamos a hacer el esquema. Sería de esta manera. Juan. Juan dice. ¿Qué nos hablan de Juan? Ah, ya. Antes de eso nos está hablando de su hermana. Entonces, acá vamos a considerar que está su hermana. Entonces, si ahí está su hermana, bueno, por acá debe estar papá o mamá. Juan, ¿sí? Entonces, ahí está Juan y su hermana. Pero, ¿quién nos habla anteriormente de la hermana? Bueno, nos habla el esposo de su hermana, o sea, el esposo de ella. Si nos habla del esposo de ella, entonces eso se está refiriendo que ella está casada. Entonces, acá está el esposo de ella. Ya está. Este es el esposo. Ahora, anteriormente a esto nos habla de la suegra de este esposo. ¿Ahí quién es la suegra de este esposo? Ah, la suegra de este esposo es la mamá de ella y, por lo tanto, la mamá de Juan. Entonces, hasta acá está la mamá de Juan. Ahora nos habla de la hija de esta suegra. O sea, la hija de ella. Ah, ya. Pero la hija de ella, ¿quién es? Puede ser esta, profe. ¿Y qué tal si tiene una hermana más? Bueno, o puede ser esta de acá, una de las dos. Pero si nos está hablando de la hija de esta suegra, puede ser ella o puede ser ella. Ya está. Una de las dos hijas. Pero antes de ello, nos está hablando de la tía de esta hija. Ah, ya. ¿Y quién va a ser esa tía? Bueno, la tía sería, pues, la hermana de ella, ¿no? Entonces, vamos a considerar así. Esta de acá, con esta de aquí, van a ser hermanos. Entonces, acá vamos a tener la hermana de ella, ¿no? Y esta de acá va a ser la tía, o bien de ella, o bien de esta. ¿Sí? Entonces, estamos aquí con la tía. ¿Qué más? Nos está hablando de el esposo de esta tía. Ah, el esposo de esta tía. Entonces, si es el esposo de esta tía, entonces estaríamos hablando de el tío de Juan. ¿Qué más? Y ahora, el hijo de este esposo. Bien, el hijo de este de acá, ¿quién es? Ah, este es el hijo de ese esposo. Entonces, aquí está hablando. Justo Juan dice que está hablando con este de acá, que es hijo. Entonces, ¿qué relación hay? Si estos son los tíos de Juan, y él es su hijo de estos tíos, bueno, entonces la relación entre estos dos, ¿cuál será? Ahora, la relación entre estos dos es que van a ser primos. O sea, ¿con quién estaba hablando Juan? Juan estaba hablando con su primo. Bueno, entonces eso se encuentra en la alternativa A. Muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios relacionados a otros temas, ¿no? Otras situaciones lógicas. Como por ejemplo, este problema número 4, el cual dice así, ¿bien? En la siguiente figura, determine la cantidad máxima de triángulos que hay, ¿no? ¿Cuántos triángulos habrán acá? Bueno, en este caso, ya esto corresponde a lo que es conteo de figuras, ¿no? Pero, ¿cómo se hacen los ejercicios esta vez con conteo de figuras? Acá, ¿no? Por lo general, hay algunos métodos donde hay que poner letras, o hay que poner números, y vas viendo ahí relacionando de uno en uno, de dos en dos, de dos en tres, así sucesivamente, ¿no? Bueno, y lo otro sería, en lo posible, a veces, no siempre eso ocurre, pero a veces podríamos reducir a otro tipo de expresiones o a otro tipo de situaciones ya un tanto conocidas. Y una de esas situaciones podría ser esta. A ver, imagínense que tuviéramos el siguiente gráfico. Como nos está pidiendo triángulos, vamos a trabajar con triángulos, ¿ya? Entonces, tenemos este gráfico así. Bueno, y si tenemos este gráfico, nos estaría, podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuántos triángulos vemos acá? La cantidad máxima. Entonces, vamos a decir así, que el número de triángulos va a ser igual. A ver, vamos contando, ¿ya? A ver, de uno en uno. De uno en uno sería acá, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Allá, entonces van cinco. Más, ahora de dos en dos, sería uno, dos, tres, cuatro. Allá, cuatro. ¿Más quién? Ahora de tres en tres. Uno, dos, tres. Ya está, tres. Ahora de cuatro en cuatro. Uno, dos. Y por último, de cinco en cinco. O sea, todo. Si contamos todo, hay uno. ¿Cuántos hay? Bueno, si bien es cierto, sí, podemos sumar y nos va a salir acá un total de quince. Bueno, pero creo que esto nos podemos dar cuenta que es la suma del uno al cinco. Y la suma del uno al cinco, por formulita, sería cinco por seis entre dos, que es la suma de los primeros números naturales. Bien, pero en realidad, esto podríamos ya tomarlo como una fórmula para el número de triángulos cuando se tenga que contar de esta manera, ¿no? Entonces, podría ser de esta manera. Acá poníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces el número total va a ser cinco por seis entre dos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no? Profe, ¿y si hubieran más? Bueno, si hubieran más, también se vería de forma general, ¿no? Imagínate que si acá hubiese sido así, puntos suspensivos. Y acá ponemos hasta n, entonces, ¿cuál debería de ser nuestra formulita? Nuestra formulita, ya para n, sería el número de triángulos, sería n por n más uno sobre dos, ¿no? Entonces, va a ser n multiplicado por n más uno, todo esto sobre dos. Ya está. Entonces, eso podríamos ir utilizando. Pero ahora, la pregunta surge ahí, ¿no? Profe, ¿y dónde aparece eso? Bueno, aparece en varias partes. Miren, situaciones así como hemos dado. Fíjense que aparece aquí. Por ejemplo, noten en este triángulo. Ojalá se vea el color que estamos dando. En ese triángulo. En todo este triángulo, a ver, vamos a pintarlo más acá afuera, ¿ya? En todo este triángulo así, que aparece acá, encontramos una situación de ese tipo, ¿ya? Van a disculpar ahí que esté así un poquito de este tipo, pero creo que es necesario para que ustedes vean dónde va. Entonces, en todo este triángulo, aparece acá así, ¿ve? Aparece por acá este triángulo, en el cual, a partir de este vértice, está trazado por acá uno, por acá dos, por acá tres segmentos. Igual al caso anterior. Entonces, ¿cuántos triángulos se puede contar en esta parte? Ah, ahí numeras, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, allá. Entonces, vamos colocando acá. El número de triángulos va a ser, ¿quién? Cuatro multiplicado por cinco sobre dos. Pero ya se estarán dando cuenta que aparece otro triángulo de este tipo, ¿no? ¿Cuál va a ser ese otro triángulo? Ah, ese otro triángulo que aparece está aquí, ¿ve? Miren, miren, acá. Aquí, en este lado, vamos a ponerle por acá y por aquí también. ¿Cierto? Hay otro triángulo de este tipo, donde hay uno, dos, tres, cuatro. Allá, o sea, esto mismo, ¿por cuánto? Por dos, ¿sí? Pero, de repente, algunos ya se habrán dado cuenta y habrán dicho así, ¿no? Profe, pero falta, pues, porque resulta que yo puedo encontrar, miren, aquí, otro triángulo más pequeño, en el que interviene esta línea de aquí, esta línea central. Y ahí también aparece uno, dos, tres, cuatro. Es decir, ahí también puedo contar así. Sí, entonces ahí nuevamente va a ser cuatro por cinco sobre dos. Entonces, sería más. Ah, pero de repente alguien dirá, no, profe, pero un momento, resulta que acá también podemos encontrar una estructura de este tipo. Sí, y efectivamente, es decir, ¿se estaría repitiendo esto por cuánto? Por dos. Entonces, con esto, en realidad, ¿qué es lo que hemos acabado de contar? Bueno, con esto estamos acabando de contar el número de triángulos que hay en esta parte interna, más lo de acá, más este de aquí, y más este otro. ¿Cierto? Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, fíjense que ya está contado todo aquí, ya está contado todo acá, ya está contado todo por aquí, y todo por acá. Bueno, lo único que nos falta, de repente, con triángulos pequeños, sería esta otra. Vamos a colocar por acá, esta parte de acá. ¿Cuántos triángulos vemos ahí? Ahí se puede contar solamente, ¿no? Acá hay uno, por acá dos, y todo esto es tres. Entonces, acá sería más tres. Ah, ya, pero ¿más cuánto? Si ustedes se percatan, acá nuevamente, en este otro lado va a aparecer ¿cuánto? Va a aparecer otros tres. Uno, dos, y todo esto tres. Entonces, sería más tres. Ya está. ¿Pero ya se habrá terminado todo? Bueno, no. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hemos considerado los triángulos de aquí y de acá abajo. De este lado de acá y de este lado de acá. Y nos faltaban estos extremos, ¿no? Con eso habíamos contado todos. Pero, fíjense que acá hay otros triángulos especiales. Este triángulo no lo hemos contado. Ni este otro no entró a la cuenta, ¿no? Porque eso en ningún momento entró en esa formulita. Ni este otro de acá, ni este otro de acá. Es decir, ¿cuántos hay ahí? Ahí hay cuatro más. ¿Cierto? Bueno, ¿pero esos eran todos? Bueno, en realidad no. Porque ahí faltaría más. ¿Por qué? Porque dentro de todo este, por ejemplo, acá, todo este cuadrilátero que aparece, estaban trazados acá una y dos diagonales. Si bien es cierto, hemos acabado de contar todos los triángulos aquí, aquí, aquí y aquí, los que aparecieron en esta parte, ¿no? Cuando estaba partido así, hemos contado todos los triángulos. Si bien es cierto, hemos contado todos ellos, pero lo que no hemos contado fueron todo este triángulo, todo este triángulo que aparece acá. ¿Cuántos triángulos de ese tipo hay? Aquí va a haber uno. Por aquí hay dos. Por este lado hay tres. Y por acá habrá cuatro. Entonces acá sería más cuatro. Pero falta todavía, porque hay otra situación similar en este grandote. En este grandote, por acá tendríamos uno, por acá tendríamos dos, ahora por acá tendríamos tres, y por este otro lado tendríamos cuatro. Es decir, más cuatro más. Bueno, ahora sí, ya estarían contados todos, ¿no? Como ya hemos contado todos, acá sería cuatro por cinco, se cancela esto, va a ser veinte, por acá otra vez va a ser veinte, van cuarenta. Más seis, cuarenta y seis, más cuatro, sería cincuenta. Cincuenta más ocho sería cincuenta y ocho. Es decir, el número de triangulitos que se encuentra ahí como máximo sería cincuenta y ocho. Y eso se encuentra en la alternativa B. Pregunta número cinco. En el siguiente diagrama de flujo, que muestra la figura, Mario ingresa el número seis. Determina la suma de los números escritos. Muy bien, este es un problema correspondiente a diagramas de flujo, ¿no? Que también son llamados programas o algoritmos, también algunos le conocen, ¿no? Bueno, ahí tiene distintos nombres, ¿no? Pero el nombre real es diagrama de flujo. Bueno, en este tipo de ejercicios, la parte principal consiste solamente en seguir la secuencia, ¿no? Seguir la secuencia que te va dando y, obviamente, uno debe de empezar en el inicio y terminar, en este caso, en el fin. Cuando llegas acá, ya no tienes que hacer el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá nos están indicando que al inicio Mario va a ingresar el número sesenta. Bueno, entonces va de esta manera, ¿no? Empieza el programa. Inicio. Justo te dice, ingrese el número. ¿Qué número se ingresa? Dice, se ingresa el número sesenta. Entonces, vamos por acá. Vamos a hacer acá el proceso, ¿ya? Entonces, por este lado vamos a hacer el proceso. A ver, va de esta manera. Ingresa un número. Dice, ¿qué número se ingresa? Es el sesenta. Bien. Luego dice, disminuye en cinco al último número. Allá. Entonces, como esto es el último número, lo disminuyes en cinco. ¿Cuánto te queda? Te quedaría cincuenta y cinco. Ahora te dice, escribe el último número. Bueno, esto fue el último número. Entonces, eso dice, se escribe. Entonces, acá va a estar un número escrito. Bien. Luego pasa este casillero, ¿no? Dice, el último número es par. A ver, ¿este último número es par? No. Como la respuesta es no, tienes que seguir esta flechita y esta flechita te lleva acá. Y de acá nuevamente te hace volver a esta parte. Dice, disminuye en cinco al último número. Entonces, nuevamente a él lo disminuye en cinco. Si lo disminuye en cinco, te queda cincuenta. Ahora, viene por este lado y te dice, escribe el último número. Allá. Entonces, vamos a escribir ese cincuenta. Ahora te pregunta, ¿el último número es par? Como este es el número escrito y este es el último. ¿Esto es par? Sí. Como la respuesta es sí, llega por acá. Divide entre dos al último número. A ver, divides entre dos al último número. Te da veinticinco. Ahora, te pregunta, pasa para este lado. ¿El último número es par? A ver, veinticinco es par. Como la respuesta es no, entonces viene nuevamente por este proceso y te hace regresar a este lado. ¿Qué te dice? Disminuye en cinco al último número. Allá. ¿Y cuál fue el último número? Este. Disminuye en cinco. Allá. Te queda veinte. Luego de eso, te dice, escribe el último número. Escribes el último número. Es decir, vas a escribir veinte por acá. ¿Qué más? Después dice, ¿el último número es par? Sí. Este último número es par. Viene para este lado. Divide entre dos al último número. Ya. Divides entre dos al último número, que es veinte, te queda entre dos, va a quedar diez. Ahora te pregunta, ¿el último número es par? ¿El último número es par? Sí. Ah, ya. Entonces llegaste al fin. Como ya llegaste al fin, terminaste de hacer todo el proceso. Como se ha terminado de hacer todo el proceso, te dice, determine la suma de los números escritos. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todo esto. Hay que sumar acá cincuenta y cinco más cincuenta sería ciento cinco. Ciento cinco más veinte estaríamos hablando de un total de ciento veinticinco. Y ciento veinticinco se encuentra en la alternativa B. Muy bien. Pregunta número seis. En la figura, el sólido está formado por siete cubos iguales pegados entre sí. Se sumerge completamente en un recipiente con pintura. Bueno, luego de secar y despegar, ¿cuántas caras pintadas más hay que el número de caras no pintadas? Bien. Allá dice, tenemos acá, vamos a contar cuántas caras pintadas más hay que las no pintadas, ¿no? Cuando se deja secar y se despega. Bueno, solamente voy a fijar una de guiación color. Voy a utilizar este color celeste para poder identificar a la cantidad de caras pintadas. Y hay que analizar cubo por cubo. A ver, por ejemplo acá. Ahora, cuando esto despegas, ¿cuántas caras pintadas tendrá? Bueno, va a tener por acá una, por este lado dos, por acá tres y la parte de atrás va a estar cuatro. Entonces, esta de acá va a tener cuatro caras pintadas. ¿Más quién? Más ahora este de aquí. ¿Cuántos tendría? Tendría por acá uno, dos, atrás tres y por este lado cuatro. Este tendría también otros cuatro. Más. Ahora vamos por acá. El de aquí. Este tendría uno, dos, atrás tres, abajo cuatro y este lado cinco. Cinco. Más. Vamos a ponerle acá. Este tiene cinco. El que sigue. Este tendría uno, dos, tres y abajo cuatro. Allá, entonces acá tendríamos cuatro también. Más. Y por este otro lado tendríamos este uno, dos, abajo tres y por la izquierda cuatro. Entonces aquí también cuatro. Más. Bueno, y faltan ahí un par de copos. ¿Cuáles serían? El que está debajo de él. Es el que está debajo de él. ¿Cuántas caras pintadas tendrá? Bueno, fíjense que el que está pegado, el que está debajo de él está pegado arriba por una cara, a la derecha por una cara, a la izquierda por otra cara y al frente por otra. O sea, tiene cuatro caras pegadas. De esas cuatro, dos no están pegadas. Por lo tanto, esas dos son las que se van a pintar. Entonces ahí tendrían dos caras pintadas. Y la misma situación sería con el cubito que se encuentra debajo de él. Este. ¿Cuántas caras estarán pegadas? Arriba está pegada con él, al frente con esto y a la derecha con el que está debajo de este tipo. Así es que tiene tres caras pegadas. Por lo tanto, esas tres no se pintaron. Las otras tres sí. Bueno, entonces acá sería más tres. ¿Cuántas caras pintadas hay entonces? Sería cuatro y cuatro. Ocho. Ocho más cinco. Trece, diecisiete, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintiséis caras pintadas. Bueno, y las sin pintar. Recuerden que Oncobot tiene seis caras. Si hay seis caras y cuatro están pintadas de uno, entonces del otro hay dos sin pintar. De este cuatro, entonces hay dos de él. De este cinco, entonces tiene una cara sin pintar. De este cuatro, entonces hay dos sin pintar. De este cuatro, entonces aquí hay dos. De este dos, entonces las otras cuatro están sin pintar. De este tres, entonces los otros tres están sin pintar. Sumamos, sería dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, trece, catorce, quince, dieciséis. Entonces hay dieciséis sin pintar. Bien, pero ¿qué nos estaba pidiendo? ¿Cuántas caras pintadas más hay que el número de caras sin pintar? Ah, ya. Entonces, lo demás sería efectuando la resta. Es decir, veintiséis menos dieciséis. Estamos hablando de un total de diez. Y diez se encuentra en la alternativa D. Pregunta número siete. En la figura se observa un recipiente que tiene la forma de un cilindro de revolución lleno de agua. En el cual se han colocado dos esferas de igual radio y cuyo volumen de las dos esferas es sesenta y cuatro tercios de pi. Si inicialmente el recipiente estaba lleno de agua y además la altura del cilindro es cuatro veces el radio de una de las esferas inscritas, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua han quedado al colocar las dos esferas? Muy bien. A ver. Dice que en la figura tenemos un recipiente que tiene la forma de un cilindro de revolución, ¿ya? Que está lleno de agua. Pero dentro se han colocado dos esferas de igual radio, ¿no? Entonces, ah, pero dice más abajo que estaban inscritos, ¿no? Estas esferas están inscritas. Bueno, entonces eso significa que si a este su radio le llamo R, entonces el de acá también va a ser su radio R. Y como estaba inscrita, entonces el radio acá de la base del cilindro va a ser también R. Bien, recuerden cuál era el volumen de una esfera. El volumen de una esfera era igual a quién? Era igual a 4 tercios de pi por el radio elevado al cobo. Pero, ¿qué es lo que nos dicen? Dicen que estos dos juntos tienen un volumen de 64 pi tercios. Eso significa que con eso podemos hallar el radio, ¿no? Entonces, si el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio elevado al cobo, entonces, y acá tengo dos esferas, entonces el volumen entre las dos sería dos veces este valor. Y esto ha de ser igual a 64 pi tercios. Bueno, entonces aquí operando nos quedaría de esta manera. Será él o con él, va a ser 2 por 4, 8. Octava por acá, octava por acá va a ser 8. Se va este pi con este pi y entonces nos quedaría que R elevado al cobo es 8. Por lo tanto, el radio es igual a 2. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que lo que nos está pidiendo es que, como este cilindro estaba lleno de agua, dice, cuando se han colocado estas dos esferas, obviamente se salió el agua. Como se ha salido el agua, nos preguntan cuántos centímetros cúbicos de agua se quedaron allá. O sea, es lo que está fuera de estas esferas, ¿no? Entonces, el volumen de agua que se habrá quedado, ¿cuánto sería? Vamos a poner acá. El volumen de agua, el volumen de agua. ¿Cuánto va a ser el volumen de agua que queda? Va a ser el volumen del cilindro, ¿menos quién? Menos el volumen de las esferas, de las dos esferas. Pero ya tenemos nosotros cuál es el volumen de las dos esferas. Resulta que el volumen de estas dos esferas nos daban de dato, ¿no? Nos decían que las dos esferas eran 64 pi tercios. Bueno, entonces nos falta el volumen solamente del cilindro. Ah, y para hallar el volumen del cilindro, sabemos que el volumen de un cilindro, ¿a qué era igual? Bueno, eso era igual a el área de la base multiplicado por su altura. Bueno, ¿y cuál va a ser el área de la base? El área de la base, como es una circunferencia, sería pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Pero acabamos de hallar que el radio vale dos, o sea, sería pi por dos elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura. Ah, ya, pero fíjense que acá nos decía que la altura de ese cilindro, ¿cuánto era? Resulta que la altura del cilindro es cuatro veces el radio, es decir, cuatro veces r. Y como r vale dos, sería cuatro por dos, ocho. Es decir, esto por ocho. Por lo tanto, el volumen del cilindro sería un total de treinta y dos pi centímetros cúbicos. Bien, pero como ya tenemos ya que el volumen del cilindro es treinta y dos pi centímetros cúbicos, y para saber el volumen de agua hay que restarle el volumen de las esferas, que es sesenta y cuatro pi tercios, entonces bastaría solamente con hacer la diferencia. Y la diferencia sería treinta y dos pi tercios nada más, ¿no? Si restas treinta y dos pi menos sesenta y cuatro pi tercios, te va a quedar treinta y dos pi tercios. Y eso, ¿dónde se encuentra? Eso de ahí se va a encontrar en la alternativa C. Pregunta número ocho. Dos hermanos, Fernando y Matías, son dos jóvenes estudiantes de la universidad y tienen como pasatiempo proponerse problemas de curiosidades matemáticas. Un día, Fernando le dice a su hermano menor, Matías, que puede leer su mente con ayuda de las matemáticas, para lo cual le pide que siga los siguientes pasos. Piensa un número cualquiera de tres cifras que no termine en cero, y le ruega que ponga las cifras en orden contrario. Hecho esto, debe restar del número mayor el menor, y la diferencia obtenida, sumarla con ella misma, pero con las cifras escritas en orden contrario. Luego que Matías realizó de manera correcta las operaciones indicadas por Fernando, este le pregunta, ¿quieres que adivine qué número es el que te salió como resultado? Sí, responde Matías. Entonces Fernando cerró los ojos, se concentró y le responde a Matías. ¿Cuál crees que fue la respuesta que dio Fernando? A ver, ¿cuál de ellas habrá dado la respuesta? Bueno, creo que acá podríamos hacerlo de manera general, ¿no? No es necesario, bueno, si ustedes piensan, se ponen en la posición, en este caso de Matías, das un número y haces las operaciones, te va a salir pues el resultado, ¿no? Porque acá te está dando de manera general. Pero vamos a tomar un número cualquiera, ¿ya? Un número así, este, con letras. De acuerdo a los procesos, dice así, ah, ojo, vamos a averiguar la respuesta que ha dado Fernando. O sea, es decir, pensamos en un número cualquiera de tres cifras que no termine en cero. Por ejemplo, A, B, C, eso que sea el número, ¿ya? Hacemos todas las operaciones y una vez que hacemos todas las operaciones, con eso vamos a hallar el número que le resulta a Matías y por lo tanto sería el número que ha adivinado Fernando, ¿ya? A ver, si el número es A, B, C, según el proceso nos dice así, ¿no? Que pensáramos en un número de cualquiera de tres cifras que no termine en cero. Por lo tanto, C no es cero. Luego hay que poner ese número con cifras en orden contrario. A ver, ¿cuál sería el número con cifras en orden contrario? Sería C, B, A. Ya está. ¿Qué más? Hecho este, se debe restar del número mayor el menor. Vamos a suponer que este es el mayor. Si no, sería al revés y prácticamente va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, si restamos del mayor, vamos a restarle el menor. ¿Qué queda? Ah, pero ustedes ya deben recordar, pues, que justamente esta es una propiedad, ¿no? Si restabas un numeral A, B, C, menos C, B, A, ¿qué te salía? Te salía acá una última cifra, Y, te salía siempre la parte central, 9, y te salía por acá siempre X. Pero no bastaba con eso, ¿ah? Siempre la cifra central va a ser 9, cuando restas así, por el otro número, este, con cifras cambiadas. Pero no va a bastar con eso, sino que también se va a cumplir que X más Y va a ser igual a 9, ¿ya? Entonces, esa es la parte curiosa. Cuando restas A, B, C, menos C, B, A, siempre te sale un numeral de tres cifras, en el cual X más Y va a ser 9, y la cifra central va a ser 9. Bueno, sigamos con el proceso. Ahora, ¿qué más le ha pedido en el proceso hacer, este, Fernando? Bueno, hemos puesto el número con el orden contrario. Hecho esto, dice, hay que restar del mayor, el menor. Bueno, aquí nos habíamos quedado y nos salió este numeral. Dice, ¿y la diferencia obtenida? O sea, esto, hay que sumarle, dice, con ella misma, pero con las cifras escritas en orden contrario. Ah, ya, o sea, es que esta diferencia que es X, 9, Y, dice, eso hay que sumarle con este mismo número, pero escrito con las cifras contrarias. O sea, Y, 9, X. ¿Cuánto va a salir este resultado? Bueno, por lo que les acabo de indicar, sabemos que por propiedad, X más Y era 9. Entonces, si yo sumo, va a ser X más Y, va a ser 9. No llevo nada. 9 más 9, 18. Llevo 1. Y X más Y, 9 más 1, va a ser 10. Allá, entonces, siempre le va a salir ese resultado. ¿Cuál fue, entonces, la respuesta que va a tener que decir nuestro amigo Fernando? Va a ser 1089, ¿no? Entonces, ya hemos dado cualquier número general, siempre el resultado va a ser 1089, ¿ya? Entonces, ahí sale la alternativa A.